Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Tu compa Karine León y Grupo firme ahí nomás A las cocas Tu escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Quisiera pedirte que abajo, que abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Quisiera, que ver Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Yo quien fuera todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante Si ha quitado el rímel entre medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas Con razón eran extrañas sus caricias No valían nada Si supieras como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante Si ha quitado el rímel entre medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Quiero que seas mi princesa Casi catorce años sin ir a mi tierra A donde nací Ya todo ha cambiado Le ruego a mi Dios No se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje Tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo No hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración Una deportación Una deportación Una deportación De botitas y sombrero Me miran seguido Por el freeway Jardinero, cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo La cara levanto Empinándome un bote Como quieras soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Música Y con mucho cariño De parte Cali de 50 Corrido pa' toda la raza Música La vida no es fácil Y menos acá Lo que dicen no es cierto No más de acordarme Las miles de cruces Que viene el desierto Música Las noches son tristes Pensando y pensando En los que se quedaron Se me pasa el tiempo Música Y en ver a mi viejo Música 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 Más que agradecido Estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Música Les mando un saludo A todos mis primos Mis tíos Y hermanos Música Con los ojos tristes Música Y paso cansado Promete Juanito Que va a visitarlos Música Música Y poder abrazarlos Música Y poder abrazarlos Música Música De botitas Y sombreros Me miran seguido Por el freeway Música Música Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Música Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome Un bote Música Como quieras Soy amigo Y también mexicano Música Mexicano Hasta el tope Música El tiempo que pasó Se lo llevó la vida Solo queda tu aroma Con la cama Destendida Música Recuerdos se apoderan De mi mente Música Un vaso con un tequila Caliente Música Y el dolor Haciéndonos compañía Y yo que pensaba Y yo que pensaba Que no dolía En donde está tu amor A donde se marchó A donde se esfumó Aquella esperanza De que vuelvas Y es que solo el sabor Y es que solo el sabor De tus besos Me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste En verdad Que no tiene nombre De que sirve tu adiós Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas Regresar Y si piensas Regresar Aquí te voy a esperar Mi amor Música En donde está tu amor A donde se marchó A donde se esfumó Aquella esperanza De que vuelvas Y es que solo el sabor De tus besos Me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste En verdad Que no tiene nombre De que sirve tu adiós Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas Regresar En donde está tu amor A donde se marchó A donde se esfumó Aquella esperanza De que vuelvas En donde está tu amor En donde está tu amor He sido cabrón, ni se diga vado, muchas han tratado, domar este potro, mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo, hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones, he sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, tanto lo pa' de ver Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Vives pa' morirte, ven a ver, ven a ver Hey, en el final, donde en Chicago estaba? Yo aquí estoy tomando, yo No, aquí no lo vi, allá no estaba esperando yo No, porqué me quería ya, yo estaba aquí con mis amistades, yo no voy a porregar ¿Por qué? ¡No, no, no! ¿Por qué? Quiero que... Espérame con nada, no me voy a encontrar una falta. No puedo conocer por un tema. ¿Por qué? Las 4 de la mañana. A cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa Y así me estará acordando encima de cita santa Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mitigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Con las otras Con las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje Señor, ahora le contesto Solo deje que la cuaje Y es que cómo se prepara Para dejar esta vida Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me encierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Yo no quiero pedirles Y la iluminación endจames Yo no quiero irme Outro Con el cual no tengo Yo no quiero irme Yo no quiero irme Estoy muy tan grande Yo no quiero irme Que yo quiero irme Porque yo quiero irme Cobertadelo Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mi una una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muy loquita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo mi la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Me enamoré completamente Pero creo que para ti eso no es novedad Porque supongo lo escuchas seguido De cualquier persona que te ve pasar Y es que quien no se enamoraría Con verte un seguro, verte caminar He visto muchas mujeres bonitas Pero te llevaste el primer lugar Y no pierdo el tiempo en compararte Porque sé que nadie te va a superar Mejor invierto mi tiempo en amarte Para que algún día tu pienses igual Yo voy a amarte hasta el fin de mis días Voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil cartas como se hacía antes No se me va a olvidar ni una fecha importante Voy a demostrarte que el amor sí existe Y soy el más afortunado porque me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte Pondré todo de mi pared para enamorarte Y jamás quieras marcharte Y yo voy a amarte, voy a amarte, chiquitita Y somos los perdidos, mica En Sinaloa Yo voy a amarte hasta el fin de mis días Voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil cartas como se hacía antes No se me va a olvidar ni una fecha importante Voy a demostrarte que el amor sí existe Y soy el más afortunado porque me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte Pondré todo de mi pared para enamorarte Y jamás quieras marcharte De los corridos originales Hipocresía Y dice Así es la vida Y qué le podemos hacer Hay mucha envidia La gente ya no hay a qué hacer Está culero Te saludan Creen que ayudan Y al revés Ya no hay amigos Está solo mi camino Y me va bien Estás arriba Y todos quieren tu amistad Hipocresía Les duele tu felicidad Estando abajo te humillan Y también te tratan mal Yo nunca olvido A los míos aves Tienen su lugar Y al derecho Y al revés Ser tres De nueve cero nueve Para el mundo Ráscale Miguelón A la familia Ya saben los que están al cien Otros olvidan ¿Quién fue el que les dio de comer? Estén hablando Criticando Criticando Solo inventan Mitotes Muy buenas vibras En sus vidas Y espero Les vaya bien La vida es corta Y no hay tiempo Para perder Hay otra cosa Todo se lleva La muerte Disfruta el día Y la vida Tal vez sea La última vez Unos se fueron Se murieron Ya no los vamos a ver Los ausentes Bien presentes Puro ser tres Así mero compa nene Miguelón Copa Mavix Copa Mavix Casi catorce años Sin ir a mi tierra A donde nací Ya todo ha cambiado Le ruego a mi Dios No se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje Tengo muchos días Que no miro el sol Mis hijos son grandes Y no les entiendo No hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto Una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombreros Me miran seguido Por el freeway Jardinero, cocinero Igual me la rifo Dirán en mi ways Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome Un bote Como quieras Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño De parte Cali de 50 Corrido pa' toda la raza La vida no es fácil Y menos acá Lo que dicen No es cierto No más de acordarme Las miles de cruces Que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando En los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Más que agradecido Estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo A todos mis primos Mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito Que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros Me miran seguido Por el freeway Jardinero, cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren Pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Bueno mi copa cari Espero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por agrupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierda mala Nunca muere viejo Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa Y abajo me pesa Y donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Te vi Me viste al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo Y por debajo De la mesa Ya sabía que te amaba Ya sabía que te amaba A las semanas De iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé Quién tomó Y tú mal ¿Y tú dónde estoy Ahorita? Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas De iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Yeah Pasando el tiempo Analizando La ruptura La versión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién tomó Y tú mal Ni tú ¿Dónde estoy Ahorita? Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera Cita Yeah Ahorita 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 Casi catorce años Y yo sin ir A mi tierra A donde nací Ya todo ha cambiado Le ruego a mi Dios No se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Han sentido miedo Aquel que no ha visto Una camioneta De migración O una deportación O una deportación De botitas Y sombrero Me miran Seguido Por el freeway Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán Anyways Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome Un bote Como quieras Soy amigo Y también mexicano Mexicano Hasta el tope Y con mucho cariño De parte Cali de 50 Corrido pa' toda la raza La vida La vida no es fácil Y menos acá Lo que dicen No es cierto No más de acordarme Las miles de cruces Que viene el desierto Las noches son tristes Las noches son tristes Pensando y pensando En los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido Estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo Les mando un saludo A todos mis primos Mis tíos Y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito Que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros Me miran seguido Por el freeway Jardinero, cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome Un bote Como quiera Soy amigo Y también mexicano Mexicano Hasta el tope